¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Nila Aquelarre. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. ¡Dame esas cinco, demonio! ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí, pero no tan fuerte! ¡Soy Nila del séptimo velo! ¡Acepta mi desafío! Su baile Su risa Y su retirada Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico Mi dicha es la batalla La Q ¡Encantada! La W Ningún enemigo puede igualarme ¡Muévete como el río! ¡Desafíame aquí! La E ¡Acercate! ¡Entreguémonos a la alegría! Su ulti ¡Dicha! ¡Dicha! ¡Dicha en la vida y dicha en el más allá! ¡Opilo! Para finalizar su muerte Recuerden mi nombre ¡Mi alegría perdura! Bueno amigos Aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Mentor! ¡Suscríbete al canal!